En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mis hermanos. Para iniciar esta misa, reconozcamos que somos pecadores, pero aquí estamos en la casa de nuestro Padre, en la presencia de nuestro Señor Misericordioso. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que proteja siempre a tu familia santa, con el auxilio de tu diestra poderosa, para que, en virtud de la resurrección de tu ingénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación, y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tuyido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tuyido escuchaba el discurso de Pablo, y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó, en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios de Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando. Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judás, no el escariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y las recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Pues gracias a Dios estamos aquí en la misa juntos, ¿verdad? Y el Señor en el día de hoy nos habla de sus mandamientos. Hay que guardar, hay que cumplir sus mandamientos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos que cumplir? ¿Amar al Señor sobre todas las cosas? Sí, ¿verdad? Es un poco difícil entender la gente a Jesús con las máscaras, ¿verdad? Cumplir, hay que amar al Señor. El mandamiento de Jesús, sí, es exactamente eso. Yo les doy un nuevo mandamiento, dice. Que aman a tu Dios con todo el corazón, y el uno al otro como yo les he amado. Con ese mismo amor que el Señor tiene para nosotros, así debemos amar el uno al otro. Y para el Señor Jesús, el amor siempre va junto con el servicio. Si no estamos dispuestos a servir al hermano, si no podemos servir al prójimo, si no podemos servir a los miembros de nuestras familias, es imposible amar. Y si tenemos el amor de Jesús, claro que sí vamos a servir. O sea, no podemos tener el amor sin el servicio. Y el servicio es imposible sin el amor. Los dos van juntos. Y para nosotros, ¿cómo podamos servir? ¿Cómo podamos amar como el Señor nos manda? ¿Cómo podamos cumplir los mandamientos en el día de hoy? En ese momento, en esos días. Y tengo unos pensamientos, unas reflexiones sobre eso. Primero, un discípulo, o sea, nosotros como cristianos, nunca debemos ser presumidos. No podamos presumir, o sea, estamos aquí en misa recibiendo y nunca sería lícito, nunca sería bien decir, mira, aquí estoy. Las otras personas no quieren al Señor tanto como yo. Tengo más devoción, más fe que los demás. No podamos decir eso, ¿verdad? Nunca podamos decir eso. Estamos aquí y vamos a recibir la Eucaristía, el don del amor. La Eucaristía es la comida del amor, ¿verdad? Y la Eucaristía debería darnos la fuerza. Todavía existe mucho miedo. Todavía la gente tal vez no están dispuestos a regresar a sus vidas normales. Y si estamos aquí aprendiendo, recibiendo a la Eucaristía, aprendiendo cómo servir, cómo amar, vamos a consularles. Debemos hablar palabras de fe, consular el uno al otro en lugar de juzgar. Es un privilegio, es un don que estamos aquí, pero mucha gente todavía tiene miedo y con razón, ¿verdad? O sea, las cosas están diferentes y poco a poco vamos a regresar. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia con los demás. Y obviamente, como dijo el obispo, si usted no está así al 100 cómodo, o sea, estar aquí en la misa, no se preocupe, puede participar en la misa en vivo, ¿verdad? Y está bien, vamos poco a poco hasta que el día de que ya podamos estar juntos, ¿sí? Pero para nosotros, los que podamos estar aquí, si recibimos la Eucaristía, nunca es un regalo que debemos tomar como nuestro. La Eucaristía es para ayudarnos a cumplir los mandamientos del Señor. Quiere decir, nos ayuda a servir, nos ayuda a servir así como Cristo, y de esa manera amar así como Él. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos nuestras peticiones al Señor. Rezamos especialmente por el Papa Francisco, está en Roma y las cosas están muy difíciles en Italia, por todos los obispos, la iglesia que está sufriendo en ese país de Italia, también en los países donde está muy fuerte el virus, que siempre tiene la sabiduría de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los líderes del gobierno, especialmente nuestro gobernador, que tienen la responsabilidad de hacer decisiones que afecten el bien común, roguemos al Señor. Rezamos también por nuestro obispo Antonio, que siempre tiene el corazón del buen pastor, roguemos al Señor. Por todos los enfermos de nuestras familias, los enfermos que están solos, que siempre pueden sentir el consuelo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Y esta vida está ofrecida por tres difuntos, José Isaac Chávez Monterrosa, Miguel Albarrán y un señor Alfredo, que acaba de fallecer ayer, o en la mañana, el día de hoy, en la madrugada, que siempre pueden estar presente en la luz, en la claridad, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Dios Padre y Todopoderoso, te presentamos estas nuestras peticiones, con confianza en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos sentamos, por favor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de la algría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones, con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad, a través de los tiempos. Me arriesgamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Nos compartimos, una señal de paz. Y no más, por favor recuerden, hermanos, que cuando pasamos por recibir la comunión, si se puede poner sobre un X, así que no más vamos a tener ciertas personas a la vez en la fila. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entras en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenarme Gracias 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 La paz les dejo Mi paz les doy Pero yo no se la doy como la da el mundo Dice el Señor Aleluya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por la resurrección de Cristo Nos has hecho renacer a la vida eterna Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual E infunde en nuestros corazones El vigor que comunica este alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca para siempre Nuestra misa ha terminado Podemos ir en paz Gracias 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 Gracias.